Si ves aquí, limpiar, clasificar, resguardar y evaluar las memorias de un pasado ajeno es el trabajo de María Andreina. Y bueno, por supuesto, las tasas que no tienen precio alguno, pero un valor sentimental. Abogada de profesión, dejó el trabajo de oficina para abrirse camino en otro oficio, ocuparse de las casas de venezolanos que han emigrado. Entonces entrar a la casa y empezar como a hurgar, sabes, poquito a poquito, mire, conseguí el álbum de fotos, el primer dibujo del hijo, el título, las boletas, el primer diente. Comenzó en 2016 verificando de vez en cuando que todo estuviera en orden en aquellas propiedades que sus allegados iban dejando bajo llave cuando se fueron del país. O sea, todo su núcleo familiar se fue. Entonces me dijeron, bueno, ayúdanos a cuidar el apartamento. Lo que empezó como algo ocasional se convirtió en un empleo formal. Hoy María Andreina está al frente de una compañía encargada de mantener en buen estado esos hogares. Entonces lo primero que hace es hacer un inventario, revisar gavetas que hay en las gavetas, que hay en los clósetes, cómo está el tema de los enseres, qué tantas cosas tiene. Obviamente empiezas a revisar todos los bombillos, abres la grifería, si hay coteo, si está bien, si está oxidada. Más allá de velar porque la casa abandonada no se deteriore, María Andreina es un puente emocional con aquel que está a miles de kilómetros de Venezuela y quiere tener noticias de su antiguo espacio. Es duro, es muy duro dejar tu vida en tu mejor sitio que era tu hogar, pero ya al pasar de los tiempos deja de ser ya tu hogar, si no es un baúl de los recuerdos y hay que tomar decisiones. En este cuarto quedaron arrumados los artículos personales de una familia, mientras se decide qué hacer con ellos, pues el apartamento ya está en alquiler. Son juguetes que hay que ir vendiendo. Y aunque esa familia ya no convive dentro de estos metros cuadrados, sus huellas se ven por doquier. Esto todavía hay ganchitos de bebé, este era el cuarto del bebé. En Venezuela no hay cifras oficiales de cuántos inmuebles han quedado vacíos por la emigración. La mayoría de sus dueños prefiere no venderlos porque ese que antes fue su hogar, hoy cuesta una tercera parte de lo que valía 15 años atrás. Los tiempos de las negociaciones, sobre todo para vender una propiedad, es más lento de lo que era antes. Quien se resigna a vender su propiedad a precios de remate, se encuentra con otro obstáculo. En Venezuela se perdió la capacidad de dar créditos. Se dolarizó la economía y hay operaciones en efectivo. Eso no es normal en ningún país del mundo que alguien compre una vivienda con una cantidad de efectivo, primero por temas de seguridad. Y mientras los dueños de estas casas deciden si vender, alquilar o dejarlas cerradas, María Andreina sigue protegiendo los objetos más preciados de los hogares que resguarda y las remembranzas de aquellos que no saben si volverán. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.